Pese a la resistencia mostrada por el representante legal de la empresa Diversiones Áreas, actual concesionaria del Parque Reguilete Alcalde, el Ayuntamiento de Guadalajara lo embargó debido al incumplimiento de la empresa para saldar el adeudo de 1.700.000 pesos por conceptos de renta que se tienen pendientes desde 2009. Funcionarios de Tesorería y la Dirección Jurídica acudieron al lugar donde entraron en una serie de discusiones con el abogado de Diversiones Áreas. Nadie se acreditó, ustedes saben, tú que eres abogado que tiene que ser un representante legal, no lo hicieron. Nosotros cuando llegamos aquí ustedes ya habían subido las lanchas que ya les dije que no son propiedad de la empresa, entonces nada más les pido que lo detengan y platiquemos, es lo único. Les están dañando propiedad de aquí del parque, que es con lo que se divierten los tapatíos, insisto, los tapatíos que menos tienen. No les dañen sus juegos, es lo que te estoy pidiendo, no les dañen sus juegos, danos su oportunidad de platicar para esta arbitrariedad, por favor, y vamos a platicar y a negociar como gente civilizada. Es lo único que te pido. Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, Juan Pablo Dávalos, aclaró el porqué embargaron el parque. Notificaron al representante legal de la entidad mercantil el 15 de marzo del presente año, entonces se le consideró en el término 15 días para que hiciera el depósito en Tesorería del Pago, que se generó con motivo de ese crédito, y el día de ayer se dio un consultatorio con una persona que trabaja aquí en la negociación, para ser que es el velador, y el día de hoy se está procediendo al requerimiento de pago y como consecuencia de que no se hace en este momento, se procede el embajo. Después de dos horas de discusiones, las autoridades se llevaron cuatro lanchas, entre otros juegos. El abogado de la concesionaria intentó en repetidas ocasiones evitar que el municipio se llevara el tren del parque, debido a que aseguraba que este tiene un valor superior al adeudo de aproximadamente cinco millones de pesos. Yo les pido de la manera más atenta que detengan, que lo señalen si quieres para embargo, y que ya después vengan con un perito y lo determinen sin tener que quitarlo, no tienen para qué quitarlo, no se justifica. Les pido de favor que lo detengan, si es su deseo, que lo señalen para embargo, pero que vengan y lo evalúen sin quitarlo. Sin embargo, el director jurídico subrayó que ellos podían embargar hasta tres veces el monto total de la deuda. Las autoridades mantendrán en bodega los bienes embargados. Para Milenio Televisión, Yensi Velásquez.